Dale Bueno señora, aquí está El Andarillo de Salvadoreña Dale, 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 sin miedo Dale, dale, sin miedo Dale, 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 sin miedo Vale, ahí Aflojarla un poquito No, mucho Dale tensión Más, dale, ¿qué es el cilindro? Ahí Bueno, ahora vas allá No, ahora lo que vas a ir vos adentro ya es a golpear Toquecitos, suave, no tanto el golpe Así con el trocito Tienes que darle forma A no deformarlo tanto Ahí va Ahí va Ahí, otro poquito más Ahí dale para el lado de tu derecha Tu derecha quiere un poquito Ahí un poquitito más A ver, espera No te pases tan fuerte No, para no tocar reparar nada Dale un poquitito más por acá Dale forma Ok, no tan duro Porque no lo vas a joder mucho Y no va a tocar reparar Ok, acá ya no le saqué Ya está Quiere un poquito acá Por esta línea Dale No más abajo Más abajo Más arriba En medio de ahí Ahí mero Ok, dale acá ahora Quiere un poquito Suavecito Dale un poquito más Ok, dale como este filito acá Aquí Como esta partecita acá Dale No, no, no Lo que va a hacer Va a reventar la pintura Y no lo que nos quiere Dale un poquitito Va Ya estuvo Ya El filito acá es tonto ¿Viste? Vamos Sí Tonto, dale Dame un poquito Dale más Más fuerte Un poquito más Un poquito más Ahí está Ahora vení Afloja la cadena Y ya estuvo Ah No, acá Esto se va a enterer Pero ¿Cómo está bien? Sí Ahí le puedes dar Solo con la misma Armada Dale Sin miedo Sin miedo Ya 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 estuvo Ya estuvo Ahora Aquí está La cadena Y vas Vas a enderezar Ahí No te vienes Martí De peinito No No Aperto De atrás De atrás De atrás De atrás Vamos a ver Otro video Luego